Bueno, ¿cuál es la lista que formó para las internas del MPN? Una lista, bueno, bastante heterogénea. Me va a acompañar Marga Yune como primera concejal. Segundo concejal Ángel Rodríguez, de LEPA, trabajador de LEPA. Marga, una trabajadora y profesora de instituto, compañera de trabajo de la municipalidad, feudalidad, hoy está actualmente también presentando funciones. En tercer lugar va Gabriela Gendana, también militante de año. Su padre fue un gran dirigente y militante de nuestro partido. Ella viene también a representar el cupo joven por un lado, y por el otro se está recibiendo de abogada, una letrada que nos va a acompañar. Después viene Eduardo Figueroa, un empresario y conocido de lo que es la industria petrolera, hoy actual gerente en lo que es petroneo. Después viene, bueno, quien me acompaña, Mónica Sarmiento, una conocida artista y pintora de nuestra localidad, y también una compañera de distancia en su acompañamiento con su hermano. Así que, bueno, Mónica también se viene a sumar en la lista. Después va a estar un ingeniero, Ingeniero Martínez, Sergio Martínez Abel, un licenciado en seguridad y higiene. Y después viene Pascuala Betancur, una militante de años del barrio central y reconocida por su trayectoria en la parte social.